La sesión provincial del IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba se celebró en la Escuela del Partido José Smith Comas, en esta ciudad de Matanzas. Tubal Páez, presidente nacional de la UPEC, hizo un recuento de estos últimos cinco años en que la organización buscó espacios para el diálogo entre profesionales de la prensa, así como el ejercicio de un periodismo crítico e investigativo. Antes se vio a esta sesión provincial del IX Congreso las 100 asambleas ramales desarrolladas en el país donde sobresalió las mejores experiencias a tono con la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso y su Conferencia Nacional. Presentes en esta Asamblea Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, el miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en Matanzas, Omar Ruiz Martín y otros dirigentes e invitados. Fue un trabajo especial para Internet de Ramón Pacheco y quien les habla, Marta Fernández.